¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, Valeria. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. ¿Qué les traigo el día de hoy? Hoy día les voy a enseñar mi haul de mi viaje a Miami. Acabo de estar ahí y literalmente regresé ahorita mismo hace un par de horas. Antes de guardar mis cosas, quería enseñarles las cosas que compré. Ustedes son mis amigos, así que lo que uno hace cuando regresa de viaje, ¿qué es? Enseñarles las cosas que compré a sus amigos. Así que espero que les pueda ayudar con mi inspiración, que les divierta este haul. Y nada, ¡vamos a empezar! Así es, me fui de viaje a Miami y si es que no sigues mis stories, te perdiste de todo lo que te compartí. Así que acuérdate de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Valeria Basurco, que me puedes encontrar en todas las redes sociales. Y para ahí les comparto literalmente en todas mis aventuras, les comparto qué restaurantes voy, qué tiendas he descubierto, qué lugares conozco. Sobre todo en mi Instagram me tienen que seguir si es que no se quieren perder nada de mis viajes. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el haul. ¿Pueden adivinar qué cosas compré yo en Miami? Compré ropa y maquillaje. Compré menos maquillaje porque en mi último viaje gasté muchísimo en Sephora. Y esa vez no quería comprar de más, así que dije, Valeria, contrólete, solo compra tus favoritos, las cosas que necesitas. Y así fue, la verdad que me controlé mucho. Le dije a mi amiga, esa va a ser la única vez que piso de Sephora. En todo el viaje solo lo pisé una vez. Estoy muy contenta porque he comprado productos que ya les he mostrado antes y que son mis favoritos. Y que de verdad se los recomiendo demasiado de corazón si es que quieren un buen producto. Mi secreto para unas sombras brillantes. Y ese producto no mucha gente lo conoce aquí en Latinoamérica porque solo lo venden en Estados Unidos. Y es el Glitter & Glow de Stila. Es básicamente brillo líquido que te pones encima de los párpados y tus sombras quedan brillantísimas, brillantísimas. Aproveché de comprar mi corrector favorito que es el que uso todas las mañanas y ya se me estaba acabando. Y es el Creasless Concealer de Tarte. Amo el empaque, amo todo de él. De verdad que me pongo acá y es perfecto, es perfecto, es perfecto. Yo uso el tono 34G Medium Golden, por si quieren saber. Y mi producto favorito, favorito, favorito de todos los tiempos. Mi delineador de Tarte de dos lados, que es el Tarteist. O Tarteist, como lo digan ustedes. Amo este delineador, ya se los he enseñado antes en otros videos. Y me compré dos esta vez porque lo uso todos los días. Entonces se me acaba muy, muy rápido, sobre todo la parte del lapicito. Así que dije, mejor prevenir que la venta. ¿Quién sabe cuánto regresaré a Estados Unidos? Así que compré dos. Y lo bueno que por hacer esas compras y por dar mi correo electrónico para estar en la base de datos de Sephora, me regalaron una cajita de miniaturas de Kat Von D. Me dieron este delineador y estos polvitos chiquitititos. Y no sé, yo amo las cosas pequeñas porque son súper útiles cuando viajas. Así que me encantó este regalo, la verdad que solo por dar mi mail me regalaron esto de acá. Y bueno, ah, antes de que me olvide, se lo acabo de ver por acá. Estas toallitas de MAC, las probé en un viaje porque una amiga las tenía. Y me parecieron súper buenas, así que las compré. Pero cuando las he usado ahora, como que no me parecieron tan buenas como me acordaba. Así que, no sé. Pero lo bueno de estas de MAC es que te vienen 100 y supuestamente son súper mojaditas. O sea, como es feo cuando compras esos pañitos para desmaquillarte y no tienen líquido. Entonces, esas son súper húmedas. Y por eso las compro. Ah, una de las compras más importantes que hice en este viaje fue mi plancha de pelo. Hace mucho que quería comprar una plancha, cambiar la que tenía porque yo tengo una gama. Y para ser sincera, no me funcionaba. No sé por qué, pensé que gama era una buena marca, pero en realidad no estaba contenta, al menos con el modelo que tenía. Y bueno, chicas, yo vivo en Lima. Hay demasiada humedad, hay 97% de humedad. Y siempre estaba con frizz, 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 frizz. Entonces, al final dije, voy a invertir en una buena plancha. No me ha costado nada barato esta plancha, la verdad que... No me voy a comprar una plancha en toda mi vida más, además de esta. Es la GHD Platinum Plus. Miren qué linda es. Está hermosa. O sea, la amo. Yo la probé, mi amiga la probó y me dijo que había sido una buena inversión que la compré. Así que estoy contenta. No tiene temperatura. Es decir, tiene tecnología que siempre la pone en una misma temperatura que es como la más eficiente para los tipos de pelo. Y entonces solamente apretas un botón y ya está prendida en 20 segundos, o sea, calienta. Y una de las cosas que me convenció más, dice que tiene mucho menos porcentaje de ruptura de pelo, que eso me convenció prácticamente. Y tiene voltaje universal. Y como yo viajo bastante, para mí es muy importante no tener que cargar con un adaptador y eso, así que... Esta fue la planchita que me elegí. Estoy muy contenta. Al fin tengo una plancha buena. Y ahora, ropita. Quería comprarme ropa de deporte para estar más motivada y hacer más deporte. Porque me di cuenta que la ropa de deporte que tenía era de hace años. De verdad que hace tiempo que no renovaba esa parte de mi closet. Así que fui a Forever 21 porque ahí siempre hay muy buenos precios. No sé si la calidad sea óptima. Pero son los precios que yo puedo pagar. Que yo estoy dispuesta a invertir en esa sección de mi ropa. En realidad casi toda mi ropa la trato de buscar lo más barata posible. Sí me gusta invertir en carteras, pero en ropa no. Porque la ropa siento que pasa muy rápido de moda. Como conseguí un bra y unas leggings del mismo color. Y este es mi color favorito que es el rosado pálido. Me encanta, me encanta, me encanta. Y estaba muy inspirada en Sierra Furtado. Que es una de mis youtubers favoritas que ella siempre gusta estos colores. Y me encanta. Estoy feliz de haber conseguido este conjunto en este color. Y además que las leggings son high rise. Así que estoy contenta de haber conseguido esas. También me compré en negras. Hace tiempo que estaba buscando leggings así. Porque son de las altas y te cubren el ombligo. Y puedes usar solamente el bra y el pantalón. Sin sentirte muy así. Que estaba mostrando mucho. Por todo el lima he buscado leggings así. Que sean más arriba del ombligo. Y no conseguía. Así que estoy contentísima de que ahora ya las tengo. También elegí este top que me pareció bonito. No es exactamente el mismo rosa. Es otro. Pero me encantó. Me pareció súper cómodo. Un polito más o menos de los mismos tonos. Para que sea más sueltito. Para no usar todo apretado. Y luego este de acá. Que no sé si sea para usar deporte o para estar en la casa. Pero me encantó. Me pareció súper así como... Para usarlo en la casa. No sé. O también cuando esté cambiando el clima. Y quiero ir al gimnasio. Y me pongo eso encima. Si me siguen en el Instagram. Ustedes saben que yo hago salir a bailar con mis amigas. Y saben que me di cuenta este verano. Que no tenía ropa para salir a bailar. Es que yo cada fin de año. Hago clósetseos. A mí me encanta conocerlas. Y gente viene. Y vendo ropa de mi clóset. Y así recupero un poco el dinero. Porque... Pues sí. Es ropa que ya usé. Y la quiero dar a otra persona. Entonces sí. Recuperas un poquito de plata. Y con eso puedes comprar más cositas. Entonces generalmente a inicio de año. Me quedo siempre con poquísima ropa. De todo lo que ya vendí en el closet sale de fin de año. Y una amiga me recomendó esta página. Que se llama Agassi Store. Se las voy a dejar aquí. Y ahí conseguí estas cositas. Conseguí este short. Que me pareció perfecto para salir. Lo puse con un top blanco. Este conjunto de aquí. Que ahora se los muestro. Que es como de palmeritas. Aunque no sé si me convence el print. Porque esto lo compré por internet. Y en la página web se veía mejor. Pero igual creo que sí lo voy a usar. Ay. Este fue mi favorito. Les juro que lo vi. Y dije. Dios. Tiene que ser mío. Cuando lo hice me sentí súper bonita. Y es este de aquí. Que es como un short. Es medio raro. Porque es un short. Y luego como un vestidito encima. O sea. No sé. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Lo amé. Si lo quieren conseguir. Les voy a dejar la página web. Ahora. Este vestido. Que creo que me arrepiento un poco. De haberlo comprado. Pero es que en la página web. Se veía hermoso. O sea. Me lo he probado. Y sí me gusta cómo se ve. Pero no sé si me atrevo a usarlo. Porque es un color súper atrevido. Es este de acá. Y la forma. No sé. Como que siento que es más para mayor. Pero déjenme ustedes en los comentarios. A ver si les gusta o no. Si es que la debería de usar. O no. Qué algo. Luego. Este de aquí también me encanta. Este vestidito. Color menta. Me encanta. Amo todo lo que sea pasteles. La verdad que me encantan esos colores. Este top de acá. Que al inicio no lo iba a comprar. Porque dije. Ay. Es muy simple. Pero ahora no me arrepiento de nada. Porque no sé. Me gusta el material. Es como licra. Y creo que puede ir súper bien. Con un shortsito negro. O en realidad con cualquier cosa. Y me encanta. No sé. Siento que queda muy bien. Todas estas cosas fueron de esta página. Y ahora les voy a enseñar dos conjuntos que me compré en American Eagle. Uno es el que estoy usando acá. Que es este top con el pantalón. Que le combina. Y luego este otro verde militar. Que también se venden por separado. Pero tienen como una etiqueta que dice Better Together. O sea que van mejor juntos. Como un conjuntito. Que lo puedes usar junto y lo puedes usar también separado. Eso ha sido casi todo. La última cosa que me compré. Que no me arrepiento para nada. Pero. Ay. Me lo compré en M. Y creo que me lo he debido de comprar en S. Yo porque siempre me va flojera. Ir a los probadores. Y hacer la cola. Y todo. Cambiarme todo. Por eso no me pruebo y siempre compro M. Porque en realidad casi siempre soy M. Pero esta vez creo que me he confundido. Porque esta de acá me queda un poquito grande. Y esta de acá. Que es de Zara. Que lo están vendiendo ahora mismo. Así que si lo quieren conseguir. Vayan a conseguirlo. Al menos en los Zaras de Estados Unidos está. No sé si en otros países. Pero miren esto nada más. Está hermoso. Y les juro que cuando lo sé. Literalmente me sentí demasiado bien. Cinco personas diferentes. Me dijeron que les había gustado mi top. Que estaba súper bonito. Que me quedaba lindo. En serio me quedé. Creo como que wow. Felizmente que lo compré. Está muy lindo. Y es como que perfecto para la noche. Porque tiene brillitos y eso. ¿Y quién está aquí? Está Olivia. Miren. Los voy a enseñar. Olivia. Hola. Ay que hermosa. Compré estas cositas de aquí. Que son como para enchufar y botan olor. Son como aromas. Y me compré tres. Diferentes. Compré esos olorcitos. Porque les cuento que fui a la casa de mi amiga. Que ella vive en Miami. Y entrabas a su departamento. Y olía súper rico. Y yo pensé. Dije. ¿Por qué mi cuarto no puede olor así? ¿Por qué mi casa no puede olor así rico? ¿Saben? Siento que los olores son súper importantes. Y te pueden poner de buen humor. Y por qué no hacerlo. Entonces me fui a Bath & Body Works y compré. Iba a comprar esas velas que son las típicas de Bath & Body. Que tienen tres como mechitas. A mí me encantan las velas. Pero al final dije. Mejor me compro solo los olores. Porque está más barato. Y menos peso. Así que nada. Eso ha sido todo para mi haul del día de hoy. Déjenme abajo en los comentarios cuál ha sido su ítem preferido. Su cosa favorita que compré. Si quieren saber algo más de algunas de estas cosas que les he mostrado. Me pueden dejar en los comentarios. O ir directamente a Instagram y preguntarme por ahí. Porque ahí estoy más en contacto con ustedes. Así que nada. Espero que les haya gustado. Y les mando un besote. Nos vemos el próximo domingo. Bye.